Pekín criticó el jueves la lógica de Estados Unidos sobre Corea del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump había afirmado un día antes que China complica las relaciones con Pyongyang. Muchas personas, como yo, sentimos que en alterar la verdad y en tener una lógica irresponsable y absurda, Estados Unidos es el campeón del mundo. Esta lógica no es fácilmente comprensible para todos. China es el único aliado de peso del régimen de Kim Jong-un y es la principal vía para los bienes que entran a Corea del Norte. Trump sugiere que Pekín ha aliviado su presión sobre Pyongyang en respuesta a los aranceles impuestos por Washington a sus bienes. Esperamos que Estados Unidos pueda cumplir sus promesas y desempeñar un papel positivo y constructivo para resolver el tema de la península de Corea, al igual que los chinos, y asumir un papel responsable. Para resolver el problema debería verse en el espejo y dejar de criticar a los otros. En su reunión en junio, Trump y Kim expresaron un compromiso para alcanzar la desnuclearización completa de la península coreana. Pero los esfuerzos se estancaron en los últimos días y la semana pasada Trump ordenó la anulación de la visita de su secretario de Estado Mike Pompeo a Corea del Norte.